Y desde la tierra de Agua Amarga, ¡Baila la bodiza! ¡Baila la bodiza! Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Esta buena muchachitica, salta de su ventanítica Esta buena muchachitica, salta de su ventanítica Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Y que se oiga bonito mi respuesta Ella estaba muy bonita, parece una virgencítica Ella estaba muy bonita, parece una virgencítica Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, me contesta tico Ayer le decía que es cítico, ella que no tico, ella que no tico, me contesta llova de Shit ¡Gracias!